Este domingo 24 de junio en la plaza de fútbol de barrio Sinaí en Pérez Celedón, la agrupación Provida Animal llevará a cabo una serie de actividades para recaudar fondos. Tendrá la cuarta edición del Canicross que arranca a las 7 de la mañana. El costo de inscripción de la carrera cuesta 5 mil colones para adultos y niños 3 mil colones. También están llevando a cabo un reinado con mascotas, donde cada voto tiene un valor de 100 colones. Nosotros a Provida, como todos ustedes saben, somos un grupo sin fines de lucro que tratamos de organizar actividades para ayudar a recoger fondos para los animalitos de la calle. Tenemos dos actividades ese día. La primera es una carrera campo traviesa con perro, donde el dueño va con su mascota corriendo. Son 4 kilómetros para adultos, 2 para niños. Es una actividad súper linda, entretenidísima, donde puede ir toda la familia y disfrutar. Y la segunda es el primer reinado, estábamos innovando, primer reinado de canino aquí en Pérez Celedombrá, donde tenemos varios participantes, aproximadamente son 9, 9 perritos que están concursando por ser el rey y ser la reina del 2018, San Isidro 2018. Este año se realizará en esta comunidad debido a la facilidad. Por comodidad, resulta que tenemos un aliado, que es el don Marco Ney, el de los papalotes, y con este señor nosotros nos hemos unido y hemos trabajado muy bonito. El señor tiene bastante afinidad también por los animalitos y él fue el que nos ofreció. Nos dijo, ¿por qué no lo hacemos ahí en Sinaí? Esa plaza llega a bastante gente, es una plaza amplia, en los alrededores tenemos espacio para hacer la carrera. Entonces, verás que va a estar muy bonito, ya hemos hecho el recorrido de la carrera y es un corrido bastante entretenido para que la gente nos apoye, llegue a disfrutar con toda su familia. Además, habrá más actividades. Tenemos los papalotes, o sea, que eso es una de las bendiciones, que vamos a tener papalotes, vamos a tener comida, juegos tradicionales, hay un par de maestras que llevan a los chiquillos de las escuelas a hacer competencias entre ellos con juegos tradicionales. Va a estar muy lindo y muy entretenido, hay para todos y para todo. Todos los recursos que se generen son a beneficio de la agrupación para seguir trabajando en el rescate de los animales. Todo eso es para ayudar a los animalitos de la calle. Nosotros también hacemos charlas en las escuelas, entonces necesitamos comprar materiales, con eso nos ayudamos también a comprar el material para estos niñitos en las escuelas, donde les damos material audiovisual, damos material para que ellos pinten, y para eso necesitamos también recursos. Parte de las recaudaciones que hacemos en estos eventos es para esto. También la otra parte es para ayudar directamente a los animalitos. castraciones, de gente que no tiene recursos o de perritos que andan en la calle, animalitos en riesgo que tienen alguna cirugía pendiente y no la pueden realizar porque no tienen recursos, radiografías. En Aprovida piden a la población asistir y colaborar.